Buen día a todos, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión, antes de iniciar con este video de The League of Estima, que vamos a abrir muchas cajas quisiera mandarle un saludo a todas estas personas que han estado interactuando en nuestra página que han estado dándole me gusta, han estado compartiendo nuestros enlaces y como ello, primero quiero darle un fuerte saludo a Talvez Montalvo también darle un gran saludo a Carlos López Álvaro, Miguel Otaku Kawai a Luis Salazar, María Camila López Morales, a Martel García, a Gerald, a Alexander Torres, a Kisame Hichichikagi y también por último a Jordan Rosales, los cuales han estado dándole mucho me gusta a nuestra página a nuestras publicaciones y espero ojalá sigan así, un fuerte abrazo para todos también darle un fuerte saludo a nuestro último seguidor, a Diego Orozco que ha estado compartiendo nuestros enlaces, recientemente nos ha seguido le ha dado retweet a nuestros tweets ahí en Twitter también por último a Daniel Martín y a Rubel Alejandro que han sido nuestros últimos seguidores en Twitter y entonces ahora sí vamos a lo que es el esquema vamos a ver lo que es el esquema de lo que vamos a hacer hoy y es nuestra equipación, vamos a buscar esos tesoros de 3 estrellas porque pueden ver que ya estemos en nivel 20 y entonces queremos comprar nuestra equipación, nuestros accesorios para poder equiparle a nuestros dos héroes que ya están bien entonces vamos a ir a lo que es esta lotería y esperamos encontrar buenos accesorios podemos ver aquí hemos encontrado este filo hemos encontrado el filo, el elitropódromo que nos brindará mucha HP pero yo aquí he encontrado el filigrama y veremos el filo de dragón que quiero, quiero ver si el filo de dragón tiene más ataque filo de dragón, vamos a ver si tiene más ataque que la espada flamiguera sí, sí, efectivamente sí tiene más ataque entonces vamos a ir por el filo de dragón de color azul porque recuerden que la equipación de color morado solo nos sale cuando compramos acá los accesorios con gemas pero en este momento lo vamos a comprar con oro porque este no es la aplicación hat esta es la aplicación original entonces no tenemos estas gemas infinitas todas estas gemas no las hemos sudado así que bueno, seguimos abriendo aquí tenemos otro filo de dragón vamos a comprarla, perfecto vamos a seguir comprando recordemos, para ataque ya habíamos visto que el filo de dragón tiene más ataque que es esta espada que vamos a equiparnos para defensa tenemos que coger el tabardo marcial que no, no, no está por aquí y para HP el elitropódromo que lo podemos ver aquí aquí lo tenemos, que es ese círculo, ese escudo rojo con un borde dorado pero lo tenemos que coger en equipación azul eso es lo que seguimos buscando y esperamos seguir contando con suerte y que nos sigan saliendo todos estos accesorios perfecto vamos a ver estos aquí no, no, no tenemos el hipódromo verde esto no nos sirve vamos a seguir la ruleta aquí tenemos un filo de dragón vamos a comprarla porque nos ha salido un filo de dragón perfecto ok que más vamos a tener por acá no, no, nada interesante en esta en este sorteo no, no, no nada interesante vamos a seguir dando la lotería seguimos, seguimos, seguimos no quiero ver este escudo que salió vamos a ver si de pronto tiene más defensa que el tabardo marcial vamos a poner el tabardo marcial y vamos a poner este tabardo marcial y vemos este tiene 144 y este tiene 178 el tabardo marcial no, el tabardo marcial sigue siendo el que más más defensa nos brinda ok entonces continuamos con su ruleta normal seguimos sorteando lotería lotería vamos a ver que más tenemos por aquí oh aquí tenemos una oh no me había nada interesante perfecto continuamos me acomodo aquí un poquillo ok este anillo este anillo vamos vamos a ver quiero, quiero ver este anillo qué tal me imagino que nos brindará HP vamos a ver si nos brinda más HP que el elitropo no, no, no el elitropo tiene más tiene más HP o sea que el anillo no nos serviría si seguimos con el elitropo como o asesorio principal y el que vamos a equipar así que bueno vamos a seguir rápidamente no hay nada interesante vamos vamos oh el otro no vamos a darle siguiente vamos a ver no, no, no no tenemos nada interesante aquí perfecto ok ok si seguimos y bueno creo que llegó el momento de que de que vamos a equipar vamos a ver que nos sale aquí perfecto vamos a ver bien tenemos aquí el el tabardo marcial entonces vamos a ir a equiparnos ya vamos a buscar la equipación de tres estrellas y vamos a ponernos uh pero es que aquí tenemos aquí tenemos esta hoja de montaña pues esta no la había visto y es que esta nos tiene nos da defensa y nos da ataque crítico y nos da ataque normal o sea es decir esta es la que debemos de equipar así que solo tenemos dos vamos a equiparla de momento vamos a equiparla a dos pero a mono quiero ponerle tres recuerden porque el mono es el que yo voy a usar y este lo necesito que tenga bastante ataque entonces a mono le vamos a poner le vamos a poner tres a payaso le vamos a poner simplemente dos y esta mientras tanto pero bueno no, no quiero entonces vamos a quitarle vamos a quitarle las hojas de montaña y el filo de dragón vamos a ponerle la otra defensa vamos a ponerle el otro tabardo marcial y entonces a mono si vamos a equiparlo como como nos va a quedar ok entonces vamos a ponerle las hojas de montaña perfecto le ponemos el heliopodro los dos heliopodros y solo vamos a poner una defensa solo le vamos a poner un tabardo marcial para que nos sirva de defensa porque a mono lo queremos como este ataque así que bueno tenemos que ir por esta hoja de montaña que es la más difícil de salir necesitamos dos para ponerle yo creo que tres tres para ponerle la que nos falta mono y las otras dos a glaciales entonces vamos a ir a buscarla que espero no salga rápido vaya no tenemos nada aquí seguimos 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 buscando aquí tenemos otro tabardo de montaña perfecto no faltan dos no faltarían dos nos faltarían solo dos hojas de montaña vamos a ir por ella no nos hicimos más vamos a seguir dándole la lotería dándole 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 uuuh tabardo marcial no lo necesitamos pero vamos a comprarlo para por si cuando tengamos otro héroe perfecto heliopodro no vamos no vamos no nos vamos a desviar ni lo que queremos que lo que queremos es la hoja de montaña así que vamos a ir por ella vamos a seguir buscando solo la hoja de montaña perfecto nada aquí vamos a darle nada por acá seguimos buscando seguimos 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 vamos hoja de montaña filo no queremos filo no queremos filo queremos la hoja de montaña así que esperemos 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 que ya ya pronto nos va a salir un avión que sale por aquí perfecto oh aquí tenemos esta es una muy buena porque nos sacó nos trajo tabardo marcial nos trajo de montaña y nos trajo filo filo de dragón pues ya esta fue una muy muy buena lotería la que nos ha salido esta pasada así que bueno creo que ya nos hace falta solo uno solo uno 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 nos falta uno vamos a seguir buscando perfecto vamos a ver ok ok hoja de montaña ven a mi hoja de montaña no seas así portate bien no no nos ha salido seguimos que difícil que difícil que difícil es encontrar esta hoja de montaña en azul no porque vemos que aquí no sale el color humano está saliendo mucho muy continuamente pero la necesitamos en azul en azul pero bueno vamos allá vamos allá seguimos buscando nada por aquí nada por allá nada que nos aparece a una hoja de montaña nos sigue apareciendo normal pero no la queremos así no la queremos así oh perfecto jajaja nos ha salido la hoja de montaña que nos faltaba y entonces ya con ella aquí vamos a ir a equiparnos vamos a ir a equiparnos entonces donde está mono vamos mono vamos a quitarle este filo de dragón que tenía perfecto y vamos a ponerle la hoja de montaña bien perfecto vamos a ir donde está payaso donde está payaso payaso vamos a quitarle los filos de dragón que tenemos aquí perfecto y lo reemplazamos por las dos hojas de montaña y ahí está bien ahí está perfecto dos 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 hojas de dragón tenemos dos tabardos marciales dos heliopodros y así es como lo queremos porque lo queremos bastante resistente para que nos sirva como escudo recuerden nuestro segundo héroe utilizarlo más o menos de estilo escudo ok entonces ahora vamos a mejorar nuestros accesorios perfecto nivel 15 mono nivel 15 y tenemos ahora vamos a mejorar todo esto perfecto perfecto mejoramos mejoramos todo bien bien ya tenemos como no tenemos todo al máximo perfecto muy bien está todo al máximo ahora vamos a ir donde payaso y uh hay así mira que sí que es ventaja tenía con payaso porque payaso las tiene las tenía nivel 1 ya lo tenemos nivel 20 o sea que nunca fue mejorada estamos perdiendo mucha mucha ventaja mucho fuerte ataque aquí porque vaya vaya así que tenerla a nivel 1 va a tener a nivel 20 como era que le debemos de tener vaya así que estamos en desventaja pero bueno aquí ya lo tenemos a tope ya tenemos los nuestros dos héroes a tope entonces va a mejor vamos a mejorar a las habilidades de nuestros héroes mira que también vaya las habilidades nivel 1 el trazo no teníamos tanto poder de ataque pero ahora vaya así que ya lo vamos mejorando entonces ya nos estamos colocando puntuales vamos a mejorar a mono habilidades perfecto monos ahora no solo 7 toques porque está a nivel 15 ahora lo tenemos a nivel 22 perfecto bien aquí ya tenemos nuestros héroes full los tenemos a tope los tenemos bien entonces veremos de nuestro próximo video como que tal están funcionando estos héroes ya aquí mejorados con nuestros accesorios y no olvides no olvides chicos no olviden ir a nuestra nueva página web por aquí les estoy dando a la pantalla en nuestra página web donde encontrarán muchos juegos que no subo aquí a youtube entonces vayan allá y los descargan todos así que dale like y suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video bye bye